en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios yacimientos de litio y otros minerales Llegó la hora de invertir con el que sabe Llegó la hora de Adrián Mercado Comex Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Bienvenidos al cuarto ciclo de Conexión Parques Efectivamente arrancamos allá en el año 2019 Nuestro primer año de Conexión Parques Es acá en Ecomedios Y a un año ya cerrando el primer ciclo que siempre es el bautismo Ya vino la pandemia, la crisis y bueno Y acá seguimos firmes dos años más el 2020, el 2021 Y hoy con mucho orgullo y satisfacción arranco este cuarto ciclo 2022 Que como todos los años los vamos a acompañar con toda la información vinculada con los parques industriales Industriales, logísticos, tecnológicos, toda su comunidad productiva Y de una forma transversal Tanto hablando de los desarrollos como de las cuestiones de interés de estas comunidades productivas Cuestiones laborales, sindicales, cuestiones de la economía, del real estate industrial Y aprovecho a saludarlo a Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? ¿Estás contento de arrancar? Hola Lía, ¿cómo estás? Ya nos extrañábamos ¿Cuatro años? Sí, sí Bueno, primero te felicito Este es el cuarto, esto es como la edad Te felicito por haber entrado en el cuarto año Claro, te felicito Todavía recién lo estamos empezando a transitar No importa, no es poca cosa Es un año difícil, por supuesto, el contexto local, el contexto internacional Con lo cual, digamos, no es que estoy feliz en general Por todo lo que está pasando Pero tengo mucha satisfacción porque, bueno, esto es un programa independiente De producción independiente y que, como todo emprendimiento, hay que llevarlo adelante Y, por supuesto, aprovecho para agradecerle a nuestros anunciantes que nos acompañan Para que podamos seguir visibilizando el desarrollo productivo Que implican los parques industriales para el crecimiento de, sobre todo, el interior del país Así que vamos a ir con varios temas Permitime, permitime solamente corregirte No corregirte, sino reforzar un tema Ok, para mí, sí Feliz o felices de que tengamos la posibilidad de estar haciendo esto Sí La verdad que sí Independientemente uno no puede aislarse del contexto Y entender la cantidad de problemas que no solo la guerra, la situación actual en Europa Sino también lo que está pasando acá O, gracias a Dios, un poquito más leve O de a poquito pasando y mejorando el tema de los incendios, en corrientes Por eso digo, no nos podemos abstraer de lo que pasa Pero no es un tema menor El hecho de que podamos disfrutar y agradecer esta posibilidad Así es, así es No es un tema menor Así que, bueno, vamos a arrancar con Hoy tenemos, bueno, por ser este primer programa También vamos a tener nuestros columnistas Saludando y marcando un poquito la agenda de los temas Con los que vamos a arrancar el año a lo largo de este programa Y vamos a tener un entrevistado especial Mariano Barrio, periodista, político Que vamos a estar hablando de trabajo y el movimiento por los valores Que es muy importante, sobre todo en este contexto Que hay que generar más empleo para nuestra población argentina Y hablando de cuestiones laborales Ya tenemos en línea a Silvina Escarimbo Lo experta en cuestiones laborales y sindicales Le damos la bienvenida a este primer programa del 2022 Buenas tardes, Silvina Buenas tardes, Lía, Alejandro, ¿cómo andan? Un gusto volver a encontrarnos Un placer estar otra vez en este nuevo ciclo 2022 Compartiendo con ustedes Les agradezco muchísimo esta oportunidad y espacio Para poder conversar sobre los temas laborales Que nos ocupan al empresario en las cuestiones del día a día Mucho éxito para los dos en este nuevo ciclo que comienza Siempre es un desafío poder tener empatía Con la realidad que vive el empresario Y que necesita, digamos, de temas para poner sobre la mesa Y que le aporten valor Este año, bueno, vieron que los temas laborales Siempre son tan candentes Están ahí siempre primeros en la agenda de todo empresario Y el año arranca con temas importantes Y un tema importante para mí siempre es para un empresario Cuando te cambian las reglas Siempre, cuando sale este tema En este caso, acoso y violencia La validación del convenio 190 Que es sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo En Argentina Desde febrero de este año Es ley en su empresa Y es un tema importante Porque las leyes son las reglas Son las que me permiten Hasta dónde puedo avanzar Hasta dónde no Hasta dónde ocasiono daño ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso y violencia? La verdad es que es un tema Extremadamente importante Porque amende que desde febrero de este año Es ley en nuestro país Ya desde el año pasado Los reclamos de los trabajadores Ya vienen en sus cartas documentos Reclamando por el tema de acoso y violencia En el mundo del trabajo ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya ha ido validando sentencias Aplicando este convenio 190 De la Reacción Internacional del Trabajo Amén Que recién desde febrero Ya hay ley en nuestro país Por lo tanto A las cosas Tenemos que capacitar Y concientizar muchísimo Porque esto tiene un impacto En las organizaciones Y tiene un fuerte impacto económico Para el bien de las organizaciones Y por supuesto Este año va a ser un año Muy movilizante también En otras áreas de juego Que tienen que ver también Con lo laboral Y tienen que ver con La diversidad de proyectos legislativos Que hay hoy en el Congreso Vinculados a temas laborales Por ejemplo La extensión de las licencias parentales Para los trabajadores Independientemente del género Vinculado a Todo lo que tenga que ver con Cuidado de menores Guarda Casa de adopción Se van a extender Por ley Sabemos que en este país Hay muchas empresas A veces multinacionales A veces nacionales Con alta dotación de personal Aún también medianas Que conceden Otorgan los trabajadores Más licencias Que las que tienen Pero acá estamos hablando De que Se van a cambiar las reglas Las leyes A nivel nacional Independientemente De la dotación de personal Y aplicables Para todo el país Como una ley También importante Que se va a discutir Este año Que tiene que ver Con la reducción De la jornada laboral No es nada menor Eso Y como pudiste Se puede analizar Almas Leyes Tienen alto impacto económico En las cuestiones Del día a día Y por eso Vamos a tener que estar Muy cerca Del avance De estas discusiones En el Congreso De estos proyectos Vigilativos Que ya están presentados En el 2021 Y de los nuevos Que vayan a presentarse Es importante también Bueno Saber que en este ciclo Vamos a estar hablando De estos temas Como también vamos a ver Si a traer empresarios Para que nos cueste En su realidad Y sus problemáticas Y sus necesidades En relación A las relaciones laborales A sus sindicatos A los sindicatos Que representan A los trabajadores En sus organizaciones Y en las cuestiones Y conversaciones Que surgen En el día a día Con su gente Y también vamos a estar Compartiendo información Sobre eventos Y charlas de capacitación Aprovecho en esta oportunidad Para contarte Que este domingo 6 de marzo El Ministerio Nacional De las Mujeres Géneros Y Diversidad Conjuntamente Con el Ministerio Nacional del Trabajo Realiza un conversatorio Sobre desafíos En el mundo Laboral Allí estaré Representando Y participando En representación De la Unión Industrial Argentina Es un evento Abierto Que van a poder Inscrebirse A través de Arroba Cultura Nacional Y bueno Justamente Para poder Avisar con tiempo Sobre los nuevos eventos Que se van dando En esta temática Que justamente La del domingo Es sobre desafíos En el mundo Del trabajo Y hoy Nos contás Que vamos A poder Tener la oportunidad De hablar Con un especialista Sobre esta temática Si digamos Yo mencioné Que ahora En unos minutos Vamos a estar Dialogando Con Mariano Barrio En realidad Él no es Especialista En las cuestiones Laborales Pero si Promueve Y difunde Mucho Un nuevo Movimiento Por los valores Y él nos va a contar Así que te invito En todo caso Para que te quedes En línea Y lo puedas También escuchar Como parte del equipo Silvina Y efectivamente Muchísimos temas Que los vamos a ir Desgranando A lo largo De cada jueves Y también Transversalizando Con lo que tiene que ver Con parques industriales Hay un tema Que ya lo hemos visto El año pasado Principalmente Y el anteaño También creo Que hubo un caso Que son las cuestiones Sindicales Y las relaciones Sindicales En los parques Industriales Donde en realidad A veces conviven Muchos sindicatos Porque hay Una comunidad De empresas Diversas Entonces Eso también Es muy interesante Que podamos Ir tratándolo A lo largo del año En esta columna Con vos Silvina Que la verdad Que es un lujo Tenerte Una experta De tu talla En esta materia Y acá Nosotros En Conexión Parque Se lo brindamos A nuestra audiencia Así que Si te parece Ese es un tema También Que podemos Vamos a incluir Sí Es súper interesante Lo que mencionabas Lía El año pasado Se han Organizado Distintos empresarios A nivel federal Con motivo De unir Y esfuerzos En relación A cuestiones Sindicales Que Que impedían De una manera Con alta Escala Digamos De conflictividad Y que impedían La diaria Del trabajo Digamos Las empresas Abiertas Y por eso Justamente En los parques Industriales También es muy importante Tener esa En cuenta Esa problemática Porque obviamente Al ser una organización Mucho más grande Las cuestiones diarias A ver Por lo que se bloquea En una organización El ingreso Y si todos Estamos dentro De un parque industrial Obviamente Se afectan A quienes no están En el conflicto Digamos A todos los que Participamos De esta convivencia Exacto Seguramente El reclamo Es justo Pero el tema Es el cómo Y también Cómo trabajarlo Desde Los parques Industriales Y en comunidad De empresarios Así que Bueno Un tema Un tema Muy 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 importante Y Y bueno Y se viene El consejo Del salario Ahora El 16 De marzo Que ese Es un tema No sé Si querés Comentar Algo En particular Sabemos Que ahí Es un espacio De diálogo Entre El gobierno Representantes Del sector Sindical Y representantes Del sector Empresarial En pos de Poner un piso De salario Básico Para los Trabajadores Que trabajando Ocho horas Se pone un piso Tanto para el Trabajador Mensualizado Como un piso De valor Por hora Quiere decir Que ese es el mínimo De lo que los Trabajadores De la República Argentina Pueden percibir En un contrato De trabajo Siempre Por supuesto Es un tema De ardua Discusión Lía Porque digamos Porque no deja De ser un tema Político Porque no deja De ser el salario Mínimo Vital y móvil Un monto Que impacta En otros Conceptos Vinculados Por ejemplo A convenios Colectivos O a otras Pautas Salariales Es un monto Que también Impacta En las personas Que perciben Los montos El monto Del estado No solamente Impacta A los trabajadores Que están Vinculados Con la empresa A través De un contrato De trabajo Sino Los que perciben Los subsidios Del estado Que sabemos De ese tema Que no solamente Quiere decir Que impacta En lo que es Contrato De trabajo Y el tema Que es tan picante Siempre El tema Del consejo Porque siempre Estamos viendo Si el concepto Si el monto Pautado Tiene un puntito Más o no Por debajo Por arriba De la inflación Ese es el punto Clave En el que siempre Están discutiendo Ambas partes Si va a superar O no Se sabía Que en marzo Iba a ser Porque ya fue Pautado Así el año pasado Y en marzo Había sido La fecha Programada Para sentarse A conversar Así que bueno Esperemos El 16 de marzo A ver cuáles son El resultado De las conversaciones Sí Vamos a estar Atentos Además Ahí participan Varias entidades En la Unión Industrial Argentina La Cámara de Comercio El Camarco La Bolsa de Comercio El sector gastronómico Telero Alejandro ¿Querías? Sí, Silvina ¿Cómo estás? Un gusto Hola Alejandro ¿Cómo estás? Un gusto Volver a charlar contigo Aprovecho que Reciento Caste temas Laborales Subsidios Y demás A partir de lo que Estamos viendo Lo que venimos Escuchando el día de hoy Respecto de El posible Acuerdo Con el fondo Y demás cuestiones ¿Sí? ¿Crees que va a haber Alguna Alguna repercusión Alguna necesidad De Revisión Respecto a temas Laborales De Subsidios Que es el costo Parte del gasto Público Y demás cuestiones Mira En la escala Del día a día Yo siempre digo Que nosotros En la Argentina Tenemos una Problemática Enorme Y que nos Compete Que tiene que ver Con este 40% De personas Que aún tenemos En la informalidad Si vos me decís Si directamente Va a haber Un impacto En el tema Del acuerdo Del fondo Con las relaciones Laborales En el sector Privado No lo veo Con algo De alto impacto No veo No veo Una pauta Del fondo Monetario Que haya Pautado Específicamente Algo puntual En relación A eso Si te digo Que Es importante Siempre tener El foco En En qué Temas Todavía Nos ocupan Y no nos Estamos ocupando Se habla mucho Estamos en un tiempo Como ya te mencioné Recién De nuevos proyectos Legislativos En pos de los que Tienen derechos Tengan más derechos Y todavía Tenemos un pasado Atrás Que No tenemos Una solución Concreta Sobre cómo Vamos a dar A las empresas La oportunidad De que Todos los trabajadores Puedan estar Dentro del mercado Entonces siempre digo No podemos ir al futuro Con este pasado Atrás No veo un impacto Directo En el sector Privado En relación A las relaciones Laborales Concretas Que se han pedido Una cláusula Privada Pero sí creo Que tenemos Otros temas Importantes De los que No nos estamos Ocupando Más allá Del acuerdo Con el fondo El tema del consejo Como mencionaba Recién Elía Al estar Tantos sectores Puestos en la mesa En el sector empresarial Y del sector sindical Tan diversos Tan diversos Con distintas situaciones Particulares Tanto regionales O tanto por la actividad Y a su vez Diversidad Vinculada A cómo han quedado Después del COVID Y eso también Es lo que lo hace Tan complejo La situación De la conversación En este 16 de marzo Del consejo De salario Mundo Inmobiliar Inmobiliaria Inmobiles Porque realmente Es muy diversa La situación De las empresas Y también Es muy diversa Y es muy grande La brecha Entre la realidad De una empresa Multinacional Y el sector De las pibes Y el sector De las pibes En este país No es un 20% Estamos hablando De un 80% Del mercado laboral Entonces no es un tema Que hay que dejar de lado Y es un sector Que hay que poner En la mesa Porque necesita Tener voz Para que escuchen Su realidad Cuando se hablan De aumentar El salario mínimo Que como les comentaba Antes Impacta En tantos otros Conceptos Sí Silvina Entonces recién Estamos Podemos decir Finales de pandemia Podemos decir Post pandemia Recién Siempre están saliendo De lo que fue La gran ola ¿No es cierto? Sí Silvina Sí Disculpame Que te corte Efectivamente Vamos a tener La voz De empresarios También acá Radicados En parques industriales Sobre este tema Yo ahora Te agradezco La participación Hoy El arranque Y que siga siendo Parte de este Ciclo de conexión Parques Si querés Quedarte en línea Y estás invitada Por supuesto A escuchar Y ser parte De la próxima nota Que ya tenemos en línea Así que gracias Silvina Con gusto Acá me quedo A escucharlo Muy bien Y como dijimos Tenemos en línea A Mariano Barrio Periodista Político Columnista En distintos Programas Y emisoras A24 En Radio del Plata En FM Concepto ¿Cómo estás? Buenas tardes Mariano Lía Gelfi Alejandro Winokur Te damos la bienvenida A Conexión Parques Hola María Lía Aquí está Alejandro ¿Cómo les va? Bien Acá estamos arrancando Este cuarto año Que bueno Vos como colega Sabés que Bueno Es Digamos Es todo un mérito ¿No? Felicitaciones Y además Un gran honor Que me convoques Para justamente El inicio De este cuarto año Así que felicitaciones Para nosotros Y además Porque creo que tenés Un tema muy importante Que contar A toda nuestra comunidad De parques industriales Empresas Y del área productiva Que tiene que ver Con este movimiento Por los valores Que me gustaría Que cuentes Cuál es la esencia Su propósito Y lo podamos Empezar por ahí Digamos Exacto Bueno Mira Te cuento El movimiento Por los valores De la Argentina Nació hace un año y medio Aproximadamente Y el objetivo Es la promoción De la recuperación De la cultura Del trabajo Y del desarrollo productivo Vinculado a la cultura Del trabajo Nosotros creemos Que hay que Generar un gran plan De capacitación Actitudinal y técnica Es decir Capacitación laboral Capacitación en la cultura Del trabajo Para 20 millones De personas Que están excluidas De la cultura Del trabajo Desgraciadamente En la Argentina Muchos de ellos Que cobran planes sociales Que están en la pobreza 45% de pobres Bueno 10% de indigentes Que hay que volver A la cultura Del trabajo Que hay que Regresar A esa franja De personas De ciudadanos Argentinos A la cultura Del trabajo A través de un plan Que recupere al ser humano En todas sus facetas En la faceta De la cultura Del trabajo De lo actitudinal De lo técnico De lo físico De lo sanitario Y ese plan Tiene que estar Orientado A las demandas De competencias laborales De los trabajos Del futuro Es decir Hoy sabemos Que las empresas Tienen nuevos oficios Tienen nuevas competencias Laborales Hay nuevas actividades Por desarrollar En la Argentina Hay que identificar Esas actividades Y por lo tanto La política Y la sociedad civil Tienen que discutir Una nueva agenda De justamente Identificación De competencias De laborales De acuerdo A los nuevos Desarrollos productivos Y también En cuanto al cambio climático Los nuevos desafíos Del medio ambiente Por ejemplo Los incendios De corrientes Nos plantean Nuevos desafíos De competencias laborales Que tenemos que Empezar a estudiar Identificar Planificar Y según Esas competencias laborales Comenzar a capacitar A nuestros jóvenes Este es el plan Macro Global Que está Digamos Formulado Como para que La sociedad Lo adopte Y promoverlo Desde el punto de vista De la concientización Y paralelamente Estamos trabajando En una serie De programas Para tratar De ejemplificar Con buenos ejemplos Cómo es que La gente puede Recuperarse A través de la cultura Del trabajo Sí Y además Digamos Quería saber Quienes lo integran Por un lado Tenés una punta Que son las ONG Por otro lado Tenés los empresarios Y además Quienes adhieren Al programa Contanos un poquito Quienes están integrando Y con qué ONG Están articulando Y si ya tienen Un caso Que sé que sí Que de hecho Estuvo Estuvo el presidente En Texilcom Quiero que nos cuentes Ese caso Sí Y adelante Sí, claro Perfecto Sí, claro El movimiento Lo iniciamos Con Martina Ramus Abogado Y emprendedor Un hombre Muy vinculado A muchos sectores Enrique Morad Que es Otro de los Hombres Que siempre está En las buenas causas Que también es un hombre Muy vinculado En el sector Empresarial Y además Abogado Juan Brach Ignacio Brach Bueno Una serie De personas Que se van sumando Como por ejemplo Luis Jiménez Zapiola Que viene del sector Privado Que también Quiere colaborar Bueno Y se van sumando Muchas personas Y muchos Que adhieren ¿No? En este último tiempo Han adherido a esta formulación Porque esto está escrito Y está puesto En las redes sociales En nuestras redes Está puesto Digamos Cómo es la formulación De todo este proyecto Han hablado Digamos Presidentes De cámaras empresariales Y a raíz de todo eso De esa formulación De esta comunicación Adhirieron Personas De la política De la vida social Por ejemplo Como Esteban Bullrich Ex senador Que está pasando Por una situación Muy difícil Y me escribió Él mismo Y me dijo Mariano Quiero adherir A este proyecto También Bueno Rogelio Frigerio Se sumó Se sumó También Margarita Barrientos Me llamó Sorpresivamente Miguel Pichetto Que también Quería sumarse A apoyar Esta iniciativa Bueno Invité a toda la gente Del gobierno También A que Se sumaran Pero bueno Hasta ahora No he tenido Respuestas de ellos Pero esto es Para cualquier tipo De vertiente Partidaria Ideológica Pero es fundamentalmente Un movimiento De la sociedad civil Hay muchas ONGs Trabajando En conjunto Con nosotros Por ejemplo RedNap Que es una ONG Importante Que está empezando A crecer muchísimo Que vincula Oferta Con demanda laboral También La fundación Porsche La fundación Pescar La fundación Residuca La fundación Espartanos Con Coco Rodrigo Es decir Bueno La fundación Franciscana Bueno A todas estas fundaciones Les hemos ofrecido Por ejemplo Que nos manden Sus postulantes Jóvenes Que están aprendiendo Nociones De la cultura Del trabajo Habilidades blandas Habilidades actitudinales Que nos manden Sus postulantes Sus jóvenes Para postularse A un Trabajo Que surgió De la empresa Textilcom Que es una empresa Indumentaria Que fabrica Un millón de prendas Por año A marcas Como Mimo Como Grisino Como Topper Y muchas otras marcas Y que requiere 140 trabajadores nuevos Bueno Empezaron una capacitación En la empresa Ya se le dieron Se le dio el diploma A 19 Chicos Que van a empezar A trabajar Formalmente Con salario De convenio En la empresa Como el gobierno Financió una parte De la remuneración Entonces fueron Los ministros De trabajo El ministro De la producción El ministro De desarrollo Social Fueron a inaugurar Y los cursos Y después fue el presidente A entregar los diplomas Pese a que muchos De estos diplomas Eran a chicos Que venían de fundaciones De la sociedad civil Pero a nosotros Nos pareció muy bien Que los ministros Que el presidente Se involucre Porque es una agenda Que tiene que ser De todos Y creo que todos Tenemos parte De la solución Y todos tenemos Una parte que aportar La sociedad civil Con sus fundaciones Con su iniciativa El privado Con la idea De expandir Su producción Y dar trabajo El gobierno Fomentando A través de planes De financiamiento Y entonces Creo que son Tres patas Muy fuertes Para arrancar Con una Con una idea Y ahora por ejemplo Nos llamó otra empresa Que se llama Este Una empresa Textil Contartese Que también queda En Roma del Mirador Que es de la Matanza Que fabrica Los uniformes Para la policía Para las fuerzas armadas Que necesita trabajadores Y le estamos Llevando trabajadores La semana pasada Hablé con el pueblo obrero Con Eduardo Belligoni Que bueno Lo conocí La verdad Que me pareció Un tipo Que tenía Nuestras mismas ideas Fomentar La recuperación De la cultura Del trabajo Porque hoy Si no Recuperamos La cultura Del trabajo No tenemos Futuro En la Argentina Pueden venir Muchos gobiernos Buenísimos Que le den Impulso A las empresas Pero si Las empresas No encuentran Trabajadores No encuentran Capital humano Para poder Incorporar A sus plantas No van a poder Desarrollar Sus inversiones Y lo peor Es que la gente No va a poder Acceder a un trabajo Claro Porque Digamos Por un lado Es la capacitación Técnica En un oficio Particular Pero esto tiene que ver Con otra cosa Con cuestiones Más actitudinales Blandas Que se está viendo Que ahí también Hay una gran barrera De abandono Del trabajo Digamos De alguna manera Y que también Es muy importante Para el trabajador Sostener su trabajo Pero tal vez No tienen Tienen esa cultura Del trabajo Y qué significa Tener un compromiso Y una responsabilidad Y cómo llevarlo adelante O tal vez no tienen Las herramientas O sea ¿Cuál es la barrera En la que hacen foco Y que surge Exactamente Vos lo dijiste Con muchísima claridad María Lía Faltan los valores Del compromiso Laboral Por parte De muchos jóvenes Del presentismo De la continuidad De la perseverancia De la puntualidad Del trabajo en equipo De la competencia Faltan todos esos valores ¿Por qué? Porque hemos vivido Una crisis cultural Y de educación En los últimos 30 años En la Argentina Que dejó afuera Del nivel secundario A muchísimos jóvenes A un gran porcentaje De jóvenes E incluso Aquellos que han permanecido En el nivel secundario Han tenido un relajamiento De las normas De disciplina De las normas De aprendizaje Que repercute A la hora De ir a conseguir trabajo Exacto Porque no tienen Las herramientas De compromiso laboral Y después lo sufren Porque los empleados A veces sí les piden disciplina El colegio no les pedía Puntualidad Pero el empresario Sí les pide puntualidad El colegio no le pedía Presentismo Pero O la escuela pública Quizás Algunas sí Otras no Porque acá hay mucha diversidad Entonces La escuela No le pedía Excelencia académica Pero el empresario Le pedía excelencia laboral Porque el empresario Le va a pagar Entonces Todo esto Son valores Que se han ido perdiendo Hasta ahora Lo que hemos encontrado Es que muchas fundaciones De la sociedad civil Pueden reemplazar O apoyar Esa promoción De valores Que son En definitiva La cultura Del trabajo De la que hablamos Y entonces Lo que tratamos Es de vincular A quienes hacen Ese esfuerzo Con las empresas Que pueden darle El trabajo Y de esa manera Poder apostar A la cultura Hay empresarios Hay empresarios Que dicen Efectivamente Sería muy bueno Que yo pudiera contactar Con el movimiento Porque estoy buscando X perfil ¿Cómo lo hace? ¿A través de una página web? ¿A través de Conexión Parques? ¿O cómo? Mira Puede hacerlo Por supuesto A través de Conexión Parques Sería perfecto Sería muy bueno La página web Todavía la estamos desarrollando Todavía no está No está publicada Sí Porque todo esto Es Muy reciente Claro Pero sí Por ejemplo Bueno Tenemos Mis redes sociales Mariano Barrio Este es Mi Twitter Mi Facebook Bueno Puedo dar también Mi teléfono O ustedes Le pueden dar mi teléfono Pero bueno Creo que mi teléfono Tiene medio país Sí Lo importante Claro Lo importante Es que Es que podamos A través de esta información Hacer las conexiones Que Que bueno Que van a ser buenas Para Para este objetivo Y este propósito Que se Se proponen Si querés Puedo dar Puedo dar un WhatsApp Donde también se pueden comunicar Sí Vamos a darlo No sé si la gente Claro A lo mejor la gente No anota Pero sí Seguramente Aquellos que Le damos unos segundos Para tomar un lápiz Y un papel Lo pueden anotar 154 403 1668 154 O 114 403 1668 Perfecto Ahí se pueden Se pueden comunicar Hay mucha gente Que nos está comunicando Que quiere sumarse De varias provincias También Y bueno Estamos empezando A funcionar Estamos tratando De lanzar Nuevos proyectos Y bueno Siempre con el ánimo De unir Oferta y demanda Y aquellos empresarios Que dicen Mira yo Necesito A ver 5 trabajadores Pero no los encuentro A lo mejor Si nos llama A nosotros Por la ubicación Encontramos fundaciones Gente que Que pueda Aportar Gente Y podemos Hacer Un nexo Que ya lo estamos Haciendo Con varias personas ¿No? Mariano Mirá Se nos fue el tiempo Un montón Y yo no te hice La pregunta Que tiene que ver Con la agenda De la política De marzo Pero creo que eso Es para toda una hora De programa Así que Lo que yo te propongo Es que Participes En algún otro Programa nuestro Y también nos hagas Un repaso Muy rápido De cuál es la agenda Política Que por supuesto La están tratando Todos los medios Y vos en tus distintos Programas También Mantenés actualizado Pero bueno Para que tenga ese contenido Dentro de este programa Así que Si querés tirar Solo el título Si charlamos de política Bueno Perfecto Bueno Sí Alejandro También se quedó Con ganas De hacerte un montón De preguntas Pero bueno Este programa Es de una hora Así que Yo te agradezco Muchísimo Muchísima suerte Contá con todo Nuestro apoyo Y por supuesto Con toda nuestra audiencia Y seguimos en contacto Te agradezco mucho María Liga Alejandro Yo sé lo que es Un programa de radio Así que Hay que cortar Y hay que cortar Así que te mando Un beso enorme Y muchas gracias Por esta nota Por este tiempo Gracias a vos Gracias Chau 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 Bueno Vamos a la pausa Que ya nos pasamos Y Gerardo me hace señas Así que Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Agua agua estancada Agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua Y cisternas Tira y perforá llantas Para que no acumulen agua Limpiá floreros y debederos Recordá Sin criaderos Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Muy bien Y seguimos en Conexión Parques Alejandro, te cedo la palabra Bueno, muchas gracias Lía Se nos puso nervioso el operador Sí, acá no es fácil No es sencillo Pero bueno Es el primer programa Vamos a seguir por eso Y siguiendo con la línea De nuestros invitados Con quienes venimos conversando Vamos a Te voy a contar un poquito Cuál es la idea Qué temas vamos a encarar Y qué está pasando Respecto del real estate industrial Como siempre Tratamos de Aportarle a la audiencia Las últimas novedades Se trate de temas logísticos Temas de industria Temas de parques industriales Entonces Por un lado En próximos programas Vamos a Poder contarles a todos Respecto a un nuevo informe Que acabamos de generar Donde Donde relevamos La mayor cantidad De tierras industriales disponibles Y tierras A ver Industriales disponibles Y donde están concentrados hoy La mayor cantidad de industrias Donde se genera la demanda De esas tierras A ver Qué es lo que pasa Hay uno Lo que rápidamente decimos Vamos por la autopista Vamos por alguna ruta Y no bien salimos de acá A los 20 minutos A media hora Verde, verde Campos y demás Y donde por otro lado Empezás a tener Ya sabemos Las distintas concentraciones Los distintos sectores Sonodos industriales Sí Ok La realidad Es que Vos tenés Linderos O Cohabitando Sectores Industriales Y sectores Rurales ¿Sí? Tierras donde todavía No se ha radicado En una industria Donde No se ha generado El espacio La infraestructura Y demás Para poder radicar Alguna industria Entonces En este informe Vamos a poder entender Por qué Una tierra Un terreno Lindero al otro Con diferencias De 50 o 100 dólares Por metro cuadrado Tratándose De Una tierra Donde ya Hay Ya tiene Como decimos ¿Sí? Dinero enterrado En infraestructura En servicios Para que uno se vaya a radicar Dentro de un parque industrial Y donde El terreno Lindero Hoy todavía Sonificado Como terreno rural Donde uno Tiene que ir Y Seguramente Fabricio va a poder Ayudarnos Y va a poder Describir De mejor manera Cuál es todo el proceso Que uno tiene que llevar adelante Para convertir Esa tierra rural Donde los valores Son Muy Pero muy Menores En relación a los otros Pero donde uno Tiene que después Empezar a Desarrollar A generar A construir Para que en el futuro Pueda tener Bueno, vamos a tener ese informe Este mes Supongo Este mes En semana próxima Ya tenemos Tenemos un programa Organizado Después lo vas a contar Y al programa siguiente Vamos a poder tener Este informe Bien, el programa Organizado Les cuento Que es el próximo jueves Vamos a estar emitiendo En vivo Y en directo Desde Expo Agro Así que vamos a estar Conexión Parques Va a estar En medio del evento Así que Atención Los esperamos a todos En este En ese programa especial Pero Alejandro ¿Cómo empezó El año Digamos ahora Marzo ¿Cómo está La La El movimiento Industrial Especialmente los parques Industriales ¿Hay operaciones? ¿No hay operaciones? ¿Qué está pasando? Mira, vamos a tratar de hablar Y de manera Lo más Clara O simple Posible Para que todo el mundo Sí, pero para que todos Entiendan ¿Ok? Yo te puedo por un lado Decir Que Empezó A ver Hay mucho más Llamado Y consulta Respecto de ¿Qué pasa en parques Industriales? ¿Ok? ¿Qué pasa en En locaciones Para erradicar Una industria Cuando digo Una industria Puede ser logística Puede ser industria Dura Liviana Lo que sea Con lo cual Uno puede Empieza a percibir Que Salimos O estamos saliendo De ese letargo De tanta pandemia Y tanta Tanta No sé si conflictividad Pero Tanto Momento complejo ¿Ok? Estamos empezando A entrar En Volviendo al dinamismo Pre-pandemia De a poco Hay consultas Exactamente Hay consultas ¿Sí? Después ¿Qué está pasando Respecto de Qué operaciones Están llevando Adelante? ¿Cuáles? ¿Quiénes son los que están Comprando? Exactamente Por un lado Tenés aquellas empresas Que necesitan Relocalizarse Por X causa Sea por crecimiento O por reducción O por eficientizar Una operación ¿Sí? Para que no suene Tan drástico El tema de la reducción Y sí Y una relocalización ¿Sí? Donde tienen que De vuelta Salir al mercado A ver Qué hay En En oferta En qué hay En existencia Cuál es el stock De espacios disponibles Para todas esas ¿Ok? Y por otro lado Tenemos Mucha industria Muchas entidades Financieras ¿Sí? Fondos de inversión Que han quedado Por decirlo de vuelta Para que se entienda Atrapados ¿Sí? Con mucho Con mucho dinero ¿Pesos? Con muchos pesos ¿Sí? Por la complejidad De salir a Buscar dólares Salir a comprar O adquirir esos dólares Cada vez más restricciones Especialmente para las empresas Y demás Donde Esas empresas Tienen la necesidad De salir A utilizar Esos pesos Para no Descapitalizarse Ok O sea que ahí Es donde hay Hay una oportunidad Están habiendo operaciones Hay muchas Más empresas De las que uno se imagina En ese contexto ¿Sí? Adquiriendo Y volvamos a lo mismo Real estate ¿Sí? ¿Para qué? Para intentar Tener Por un lado No descapitalizarse Y utilizar esos pesos Antes que se devalúen ¿Sí? Y por otro lado En lo posible Generar alguna renta De eso que están comprando ¿Sí? Bien Y eso vamos a tener Hay oportunidades Por supuesto Que vamos a tener datos De operaciones Importantes O Que llaman la atención Respecto de Ese tipo de De transacción Fantástico 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 Bueno Como ven En Conexión Parques Tenemos toda Toda la información Y muy actual Y en boca de los que saben ¿Eh? Como Alejandro De Real Estate Industrial Así que Bueno Gracias 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 por este nuevo año Acá Acompañándome En este programa Bueno Y ya tenemos en línea A nuestro columnista Fabricio de Arriba Arevalo Experto en Parques Industriales ¿Cómo estás Fabricio? Hola Lía Hola Alejandro ¿Cómo están tanto tiempo? Bueno Bienvenido Bienvenido Y gracias Por estar en este primer programa 2022 Y bueno Un programa Además Que arrancó Con una semana intensa Y con los parques industriales En el discurso Del presidente La apertura De las sesiones legislativas Sí Tal cual Sin duda Que arrancó Azul Este año Una muy buena señal Que la cuestión Que el eje Parques Industriales Sea parte del discurso Que de alguna forma Nos marca El rumbo Para este año Que recién comienza Así que Comparto Muy buenas noticias Sí Porque además Hubo muchos anuncios Y bueno Incluyó el discurso También para las pymes Del desarrollo productivo Que lo vamos a ir siguiendo Cuestiones legislativas también Y esto está en el marco También del aumento De los ANR Para los Los parques industriales Que pasó de 60 A 100 millones Hace muy poco Bueno Cuando estábamos No estábamos al aire En este programa Así que Lo contamos a través De conexión Parques.com.ar Pero no acá En el programa Que eso también Es interesante Sí, por supuesto Estas fueron Novedades normativas Del mes de febrero Que en los primeros días Fue publicado El decreto 68 Que como vos decías recién Introduce una modificación En los considerando Se hace mención A la experiencia Y a la necesidad De mejorar Algunos aspectos Del programa Como ya había pasado Como ya había pasado Anteriormente De que Como se hace esto Se hace camino Al andar Y a medida que Van surgiendo Las cuestiones Se van ajustando Algunas cosas Y en este caso Lo que sucedió Fue que se Se le delegó La potestad De determinar La suma Que se le asignará A cada proyecto A la autoridad De aplicación Que es la Secretaría De Industria Economía Del Conocimiento Y Gestión Del Comercio Exterior A cargo de Ariel Yale Eso sucedió Mediante decreto Como decíamos recién Decreto 68 De principios de mes Y a fines de mes Fue dictada La resolución 115 De la autoridad De aplicación Del área De Ariel Yale Y ahí se fijaron Los parámetros En primer lugar La reforma Más sustancial En lo que tiene que ver Con el tema parque Es de que Ya no se fija Por decreto El monto De 60 millones De pesos Sino que ahora Lo que se fijó Se le delegó A la autoridad De aplicación Y esta Lo fijó En 100 millones De pesos Para el ejercicio 2022 O sea No solamente No está fijado Más el monto Por decreto Sino que Se le delega A la autoridad De aplicación Para que según La disponibilidad Presupuestaria Que tenga Para el año En curso Sea esta La que fije Cuál es el límite Máximo No solamente De lo que es El monto Destinado A aportes No reembolsables Para obras De infraestructura Sino también Con lo que tiene que ver Con el monto Que se destina Para cubrir El subsidio Para el financiamiento De tasas Más competitivas Muy bien Entonces La novedad La novedad Más destacada Es que No hablamos Más de 60 millones De pesos Por parque Hablamos ahora De 100 millones Por proyecto Por lo menos Para el año 2022 Y si sigue vigente Esta norma El año que viene Veremos Qué presupuesto Tiene el área Y a partir de ahí Se definirán Los montos Y el resto De cuestiones Siguen iguales En cuanto a la obligatoriedad De presentar la documentación De rendir cuentas Y de no poder acceder A otro fondo Hasta tanto No se encuentre Cumplimentada La rendición De cuentas En forma total Perfecto Bueno Y todas Las condiciones Y cada uno De los pasos Para acceder Los trámites Etcétera Los vamos a ir contando También a lo largo Del programa Y desgranando Recientemente Hubo un curso Además que hizo El ministerio Con representantes De parques Y de municipios De todo el país Con lo cual Se fue profundizando En el paso a paso Y surgieron un montón De preguntas Que las tenemos acá Anotadas a todas Y vamos a intentar Y responderlas En este programa Para que sea también Un contenido A disposición Gracias Fabricio Sé que estás Con otro compromiso Así que te agradezco Que estés en este primer programa Y contar con vos Siempre Y tus conocimientos Para nuestra audiencia Bueno Gracias a vos Lía Gracias Alejandro A toda la audiencia Y que sea un gran año Este 2022 Esperemos que sí Para vos también Fabricio Gracias Un saludo Y ya tenemos en línea A otra de nuestras Columnistas Experta Ella en sustentabilidad Patricia Malnati Empresaria Presidenta de HOMS Salva ¿Cómo estás Patricia? Buenas tardes Tenemos Ya llegamos Ya llegamos así Al final del programa Pero Tenía miedo Digo No Quiero que salga Patricia ¿Cómo estás? Bien Hola Lía Ale Bueno Éxitos Y muchas felicitaciones En este nuevo ciclo Saludos a la audiencia Muy bien Bueno Y Tal cual Yo el año El año lo terminamos juntas Alejandro nos había dejado ¿Te acordás? Alejandro No sé si escuchó el programa Pero te digo que ella ya estaba así Con el serrucho No la veo No la veo Sí, sí Me gustó el lugar Quedábamos lindas Lía Las dos juntas ¿Quién les dijo? Alejandro Si querés no Bueno Tenemos un club de fans ahí Así que bueno Pero bueno Patricia A ver La agenda de la sustentabilidad Va a estar presente acá Los parques industriales Son un instrumento Una herramienta Que colabora Y potencia La posibilidad De que las empresas Implementen Economía circular Etcétera Si querés Decinos un poco Los dos o tres ejes En los que Vamos a ir compartiendo Acá En el programa Ya Así rápido Que cierra el programa Bueno Un poquito Como han podido escuchar La agenda de la sustentabilidad Y del ambiente Y la agenda Del país Así que bueno Vamos a estar trabajando En esos temas Trayendo especialistas Que nos ayuden A esta transformación Que reciben No solo nuestras industrias Sino también los parques Y nosotros Como personas Así que Ese va a ser El trabajo Que vamos a tener Durante todo este año Ofreciendo herramientas Información Un espacio De asesoramiento Fantástico Fantástico Y bueno Y este 5 de marzo Si no me equivoco Es el día De la eficiencia energética Así que bueno Durante el mes de marzo Vamos a tocar ese tema Por supuesto Vamos a tener Muchos días Interesantes Para conversar Sobre El día mundial El día mundial De reciclaje El día de la mujer El día del consumo Responsable Así que bueno Trabajaremos En todos estos ODS también Totalmente Muchísimas gracias Patricia Y gracias por Seguir acompañándonos Con tu columna Un cariño Y encantada De seguir estando Un cariño A la audiencia Ale Un beso Muchas gracias Patricia Vos también Bueno Gracias Bueno Ya estamos terminando El programa Me quedó un montón De cosas Acá que tenía notadas Pero bueno Más vale que sobre Y no que falte Antes que cierre El programa Quiero Bueno Felicitar Y mencionar A Apia Una de las entidades Que nosotros somos Media Partner De todas las entidades Del sector de parques Industriales Y en este caso Apia tiene Su Presentó ayer Su programa De radio propio Institucional De radio cultura Así que Les mandamos un saludo Ya nos mandaron En el audio Vamos a A seguir trabajando Para que la voz Del desarrollo productivo De los parques Industriales Crezca Y que llegue A todos los rincones Del país Porque Bueno Hay mucho Por contar Vamos a competir Por el rating Vamos a competir Por la audiencia Vamos a llevar Vamos a llevar Las estadísticas Acá se trata De cooperar Gerardo dice Pero por favor Escuchame una cosa Así que Saludos A Rodolfo Gámez Que está colaborando Con ese programa Que se lanzó ayer En radio cultura Y seguramente Vamos a hacer Intercambios de contenidos Así que esto Se trata de eso De Excelente Seguir trabajando Para visibilizar Este sector Y bueno Ya llegamos Al cierre del programa Los esperamos No Por favor No falte El próximo jueves En Conexión Parques Desde Expo Agro Vamos a estar Así que Todas las novedades Que tienen que ver Con la agroindustria Y los parques industriales Recordemos Vamos a estar Con Carlos Montarse Periodista experto en agro Recordemos que Sobre todo En el interior El 80% De las industrias Que están radicadas En parques industriales Son de la agroindustria Así es Y de la metal mecánica Vinculada con La industria Así que Allí estaremos Un lujo La verdad Y gracias 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 por estar nuevamente Este año Todos acompañándonos Por todas las plataformas Y Gerardo me dice así Así que chau Chau Gracias Ale Hasta el jueves próximo Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De real estate Corporativo Argentina Debe conquistar Nuevos mercados Para converger Con las economías Más desarrolladas Adrián Mercado Venta con porfolios De inversión Agroindustriales Regionales De logística Turísticos Y portuarios Yacimientos de litio Y otros minerales Llegó la hora Llegó la hora De invertir Con el que sabe Llegó la hora De Adrián Mercado Comex Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa Tu empresa Tu empresa en las puertas De vaca muerta Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un Operador logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Un Garda Que cuenta con un